Buenas tardes, muchachos. Buenas tardes, profe. Es el segundo ancho. Vamos a esperar dos minutos en lo que se suman los demás. Vale, regreso. Gracias. 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 nos quedamos ayer? ¿Ahora sí? ¿Dónde nos quedamos ayer? ¿Misael? ¿Naomi? ¿Denifer? Estábamos practicando. ¿Qué practicamos? Lo estamos viendo, pero en ecuación. ¿Recuerdan cuál era el ejercicio? 5, 4, y menos 1, 2. 5, 4, y menos 1, 2. Ok. 5, 4, y menos 1, 2. Ok. ¿Lo terminamos? ¿O no lo terminamos? Creo que sí lo terminamos. ¿Qué encontramos ahí? ¿Está muy bien? Ah, voy a ver. ¿Qué encontramos ahí? Encontramos la pendiente. Y con eso ya pudimos hacerlo en ecuación. ¿Y encontramos la ecuación? ¿Encontramos la gráfica? Sí, usted lo hizo. Ok. Bueno, así ahora tiene. Pasamos al siguiente, entonces. Me voy a proyectar. Ese día les dije que íbamos a practicar. Ya. Ustedes van a encontrar. Lo van a ver. ¿Me dicen cuando puedan verlo? Aquí, ¿qué van a hacer ahora? Sencilla. Van a encontrar la pendiente. Y van a encontrar la ecuación de la recta. Ok. Para encontrar la ecuación de la recta. Ah, no puede ser. Espérame, disculpe. Ok, ahí está. Para encontrar la ecuación de la recta. Ustedes tienen que encontrar primero pendiente. Ya saben la fórmula. Y luego usar la ecuación de punto pendiente. Que es y1. Menos y2. No sé cómo se me ocurrió usar esto. Ah, estoy mal acá. Es y. Menos y1. Igual a pendiente. Está más fácil escribir acá. Aunque me sale feo igual. Pero es más fácil escribir acá que en el pdf. Menos x1. Ok. Entonces, primero encuentra pendiente. Y luego con la fórmula. Y con uno de los puntos. Encuentran la ecuación de la recta. Ok. Practiquen. Porque su hada es así. Su hada que era para el viernes. Les voy a evaluar distancia entre dos puntos. Les voy a evaluar punto medio. Pendiente. Y ecuación de la recta. No. 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 Gracias. 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 Profe, entonces es encontrar el punto medio y el otro, ¿qué es? No, no, no. Pero eso es para el ADA. Ahorita es encontrar la pendiente y la ecuación de la recta. Ahora, para el ADA va a ser distancia entre dos puntos, ya lo vimos. Va a ser punto medio, pendiente y ecuación de la recta. Son cuatro temas. Acá. Me faltó uno. Es distancia entre dos puntos, punto medio y pendiente. Y ecuación de la recta. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahorita? Ecuación de la recta. Pendiente y ecuación de la recta. Ok. Ok. Perfecto. ¿Saúl? Yo estoy la pendiente. Sí. Ok. ¿Cuándo te dio la pendiente? Ah, espera, 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 espera. Esta... A ver. Primero vamos a ubicar los puntos. Es el punto tres seis. Está aquí. Ok. Es el punto C. Y el punto D es el punto C. La recta entonces viene así. Ok. Más o menos así. Vamos. Entonces, de enterada. ¿La pendiente qué signo debe tener? Negativa. 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 Ok. ¿Cuánto tiene la pendiente? En fracción me da tres entre menos dos. Exactamente. Úsenlo así, eh. Pendiente tres entre menos dos. Sí. Déjenlo así cuando lo metan aquí, en la ecuación de punto pendiente. Así lo van a manejar. Tres entre menos dos. Ok. Nota. Eso es, eso es, eso es, eso es para, como si hubiese examen, examen, el día, esto sale en el examen. Manejenla como fracción, pero respeten en dónde quedó el signo, si arriba o abajo. Ok. Respeten siempre eso. ¿Encontraste algo más? Misa, ¿estás en proceso? ¿Dónde? ¿Estás en proceso o...? No, y está. Ah, ok. Dime. ¿Cómo quedaría? Eh, quedaría y es igual a menos seis, que menos seis es y uno. A ver, ok, ok. Ok, vamos para tres. Y igual a menos seis. Vamos despacio. Ok. Ya ves que no puedo escribir tan rápido. Ok. Luego es igual a la pendiente que es tres. ¿Tres? ¿Tres? ¿Se lo compuse? Ajá. Entre menos dos. Entre menos dos. Ah. El paréntesis. Ajá. X. Menos x1, que es tres. Ok. 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 ¿Luego? Ahora el menos dos va a multiplicar la y. Ok. ¿Cómo quedaría? Queda menos dos y. El menos dos va a multiplicar el menos seis, queda positivo, es más doce. Ajá. Es igual a, el tres multiplica la x, queda tres x. Ajá. Y el tres multiplica el menos tres y queda menos nueve. Muy bien. Muy bien. ¿Ok? La ecuación igualada a cero, ¿cómo quedaría? El 2y, menos 2y se pasa al otro lado, queda con positivo, queda 3x más 2y. El más 12 se pasa al otro lado, se pasa a negativo, entonces se suma con el menos 9 y queda menos 21. Muy bien. Es igual a cero. Menos 21, igual a cero. Oye, Misael, ¿por qué no pasaste el 3x al lado izquierdo? ¿Manda? ¿Por qué no pasaste el 3x menos 9 del lado izquierdo, en vez de pasar menos 2y más 12 al lado derecho? Para que sea positivo, ¿no? ¿Sea positivo qué? Creo que la x. La x. Hay que cuidar eso. No es una regla como tal, pero sí se considera que se debe tomar en cuenta, ¿no? Tratar que la x siempre quede positiva. Si él hubiera pasado esto de este lado, 3x menos 9 del lado izquierdo, hubiera quedado negativo. Y pues, como siempre negativo, un poco más complicado de leerlo, ¿no? Es más fácil pasar la y de este lado y que me quede positivo todo. O al menos la de 3x que me quede positivo. Ok. ¿Alguien llegó a esto? ¿Alguien más, además de Misael? ¿Alguien más, además de Misael? ¿Alguien más llegó a esto? ¿Alguien más lo intentó? Sinceramente yo me quedé en lo dependiente. En lo dependiente. ¿Por qué en pendiente? ¿Cuál es tu duda acá? No, o sea, me quedé en pendiente porque todavía estaba haciendo lo otro. Ah, ok, ok, ok. Pero sí me dio lo mismo en la pendiente. Ok, perfecto. ¿Al menos se comprende cómo sale lo demás? Sí, sí lo entiendo. Solo falta saltar, ¿no? Ok, vamos a hacer una cosa. O sea, cópialo, cópialo. Cópialo. Porque vamos a... Le voy a mostrar algunas. Y ya está aquí. No. No. Gracias. 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 Como es y1 y y1 es 6, es positivo, y la regla aquí te dice que es negativo, entonces más por menos, menos, y se queda con menos 6, igual a la pendiente que es 3 sobre menos 2, por x, por fórmula, menos x1, x1 es 3, es positivo, más por menos, menos, menos 3. Luego, ¿qué pasó? Pasa esto, este menos 2 pasa multiplicando a la y y en menos 6, a lo que está del otro lado de la igualdad. Menos 2 por y, menos 2y, menos por menos, más, 2 por 6, 12, ¿listo? Y aquí, lo de arriba que es el 3, pues multiplica lo que está dentro del paréntesis, 3 por x, 3x, más por menos, menos, 3 por 3, 9. Por último, para igualar a 0, les dice la teoría que hay que buscar que la x quede positiva, la x aquí ya está positiva, ya tiene signo positivo, no se ve, pero ahí está, esto lo entiendo. Entonces, no le movemos a esto, lo que hay que pasar de este lado es el menos 2y más 12. Se escribe en orden alfabético, primero va la x, luego la y, 3x, allá 3x, el 2y, menos 2y pasó del otro lado, cambia de signo positivo, 2y. Y, por último, aquí hay un menos 9 y este más 12 pasa del otro lado como negativo y si aplicamos la regla, signos iguales se suman negativo y este pasa como negativo, se van a sumar, 9 más 12, 21 y se conserva el signo que es negativo. Y les queda la ecuación. En la materia que estamos viendo, hasta aquí es lo que me interesa llegar de cada tema que veamos a partir de ahora, a la ecuación. Esto cubre su programa de representación matemática, la ecuación de los lugares geométricos. Entonces, nos falta ver recta, nos falta ver circunferencia, parábola y pérmola, elipse. Profe, ¿cómo estuvo lo del 9 más 12? ¿Pasó del otro lado como positivo o cómo está? No, pasa, pues al cambiar de lado de la igualdad, si es positivo, pasa del otro lado como negativo. Ah, ok, entonces se suma. Menos 9, menos 12. Signos iguales se suman y se conserva el signo. Como se conserva el signo, es menos 9 más 12, 21. Ah, ok, ya entendí. Igual a la cero, ¿no? No, vamos a ver. No, vamos a ver. 6 siguiente a bueno nada más de mi canción 7 Este, como les decía, hasta aquí llega lo que es su programa hasta la ecuación. Sin embargo, vamos a hacer una cosita más. Vamos a graficar. ¿Por qué les pido graficar? Porque para lo que es las siguientes figuras geométricas que vamos a analizar. Figuras o lugares geométricos. Muy bien. De repente vamos a necesitar bosquejar la gráfica. Entonces, ¿qué hay que hacer? Una vez que tengo la ecuación, voy a despejar Y. Voy a dejar solita la Y. Si yo despejo Y de esta ecuación, ¿Y a qué va a ser igual? Voy a dejar solita la Y. Voy a dejar solita la Y. Sería 21 menos 3X. El 3X pasa del otro lado negativo. ¿Ok? 3X. Y el 21, ajá. Más 21, ¿no? ¿Qué fue lo mismo que dijiste? ¿No dijiste 21 menos 3X? No, al final es lo mismo. Muy bien. ¿Qué más? ¿Así nada más? ¿O falta algo más? El 2 abajo. El 2 abajo. Pero es menos 2, ¿no? No. Recuerden, si está multiplicando, pasa dividiendo. No cambia el signo. Si tuviese el signo, se lleva todo su signo. Como es positivo, pues pasa como 2. Si fuese menos 2, ahí pasaría entre menos 2. Vamos con eso. Entonces, copien esta fórmula. Y igual a menos 3X y 921 sobre 2. Copianlo, por favor. ¿Se entiende cómo se hizo el espejo? ¿O no? En caso que fuera otro número, en Y, por ejemplo, si es más 4Y, ¿estaría dividiendo 4? Claro. Ah, ok. Si fuese menos 3, pasaría entre menos 3. Sí. Hubo un ejemplo que usted puso ayer, en donde era menos 3Y, y cuando la pasó al otro lado para abajo, le cambió de signo. Si fue así, me habría equivocado. Pero no cambia el signo. Se lleva su signo. Cuando es entre multiplicación y división, pasa con su signo. No cambia de signo. No cambia. Ahora, aquí quiero llegar. Me voy a pasar el link de una página. ¿Qué les va a servir para corroborar la gráfica? La ecuación. Lo voy a proyectar también. Ya les había mostrado esta página. ¿Qué vamos a teclear aquí? Pues, lo que nosotros despejamos de Y. ¿Cómo lo vamos a teclear? Primero ponemos paréntesis, y ponemos lo que está arriba de la fracción que se formó al despejar ayer, que es menos 3X más 21. Sacamos el cursor de ahí, y ahora, una vez que está fuera el cursor, ponemos dividido entre 2. ¿Qué da? ¿Sí lo ven? ¿Ven la gráfica? Sí, profesor. Entonces, ahora, hay que corroborar que está bien ese resultado. En teoría, si no es la gráfica, está bien, los puntos originales, tienen la gráfica, la recta, debe pasar sobre los puntos originales que nos dieron al principio, obviamente. ¿Cuáles fueron esos dos puntos? ¿Cuál fue el primer punto, Misa? 3 y 6. 3 y 6. Miren, cuando X vale 3, ¿cuánto vale Y? 6. ¿Ves? Ahí está. La siguiente, ¿cuál es el otro punto que nos dieron? 1. 1. 9. Cuando X vale 1, la recta pasa en 9. Efectivamente. ¿Vieron? ¿Cómo le daban la página para que le dé la recta? Una vez que tiene la... Tengo la ecuación, aquí, aquí lo escribo. Ahora voy a borrar otra vez. De nuevo, escribo. Primero paréntesis. Como es una fracción, tengo que decir que se resuelve primero la de arriba. Menos 3. X, acá. Esta X se pone. Esta X. No esta, esta es por... Esta de este lado. X. Más 21. Saco el cursor de ahí, o sea, el paréntesis, y pongo división, dividida, entre 2. Y le doy a entrar. Oh, se grafica todo. A ese gráfico. Listo. Ya se graficó. Ya. Tengo la grau. ¿Dónde? En 3, como dijo, 3 vale 6. Aquí está. 3, 6. Y 1 vale 9. Aquí está. 1, 9. Como pasa la ecuación que nosotros encontramos al despejarla y graficarla, pasa por estos puntos, quiere decir, con esta recta, está correcta. ¿Ok? Eso de la graficada que acabamos de ver, de hecho, ustedes pueden ver que el valor de Y, ¿cómo lo representan acá? como f de X. Esa f de X es Y en modelación matemática, que es la materia que sigue. Es la función evaluada en X. Pero eso en su momento lo van a ver. Porque ahí todo es graficar y dar las propiedades de la gráfica que ustedes vayan a analizar. Aquí ustedes forman las gráficas, ahí van a analizar la gráfica que se forma. Es que es otro shock. Pero bueno. ¿Se entiende cómo se hizo? De esta manera corroboran, al menos hasta acá, esto les sirve para corroborar. Si la gráfica, si la ecuación de la recta, al momento de despejar, pasa por los puntos originales, quiere decir que su recta está bien. Si no pasa, ¿qué es el cargador? Entonces está bien si la recta que acaba de aparecer, que pusimos, pasa por los originales. En este caso es 3, 6 y 1, 9. Pasa por el punto 3, aquí 3, 6, aquí está. Y por el punto 1, 9. Aquí está. Pasa. ¿Queda? Sí. Ok. Recuerden que la clase la pueden volver, la pueden volver a ver, ver de nuevo, más fácil. La pueden ver de nuevo, se queda grabada, yo apenas termine la clase, lo subo. Bueno, me tardo unos 20 minutos, porque se tiene que procesar el video, o sea, el eso, Google lo hace, o Gmail, no sé qué demonios lo hace, lo procesa, y luego me da la opción de descargar, tarda como 20 minutos. Me tardo como 3 minutos en subirlo, o menos. Es como que a las 2 y media, ya está el video en, en, arriba. Entonces, pueden ver ustedes las clases. Todas las clases yo las subo. Ahí sí no hay pertexas de que no pueden ver. Bueno. Siguiente ejercicio, van a hacer lo mismo, parados ustedes solitos. Y al final, me van a, proyectar, la gráfica. Con la ecuación que ustedes hicieron. Van a entrar a este programa, y ustedes lo van a poner, y me van a enseñar la gráfica. A ver, el siguiente ejercicio. Adelantamos y eso. Todo suyo. Mientras tanto, voy a pasar lista. Respondan con su nombre, por favor. Naomi. Antamiriano Martínez. Naomi. Nada. Cristóbal David. Sí, sí, maestro presente, Paola. Ok. ¿Dónde estás, Paola? ¿Qué querés saber? Moisés Isaías. Presidente, Moisés. Lucio Saray. Saray. Arely. Presente. Arely. Leslie. Arely. Leslie. Alonda Dayana. Presente. Estrada Fernández. Alejandra. Gil Torres. Presente. Andrei. Presente. Jennifer Yasmín. Presente. ¿Está él? Ya. Punto ahí. Presente. Edgar Fernando. Samantha Carolina. Presente, Samantha. Justin Dominic. Diego. Presente. Segovia. Presente, Segovia. Iris. Presente, Iris. Oiga, ahí. Ahí. Janas, ti? Sí. No, zona de eras. ¿Viva? Sí. 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 Eres. Sí. 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 Gracias. 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 La pendiente vale 9 entre menos 1. Ok. Muy bien. Y la... Y para la gráfica me queda y es igual a menos 9x más 43 entre 1. Sí, está bien. Más 43, sí. Es y igual a 9x más 43, ¿no? Entre 1 pues ya no lo pondrías, pero está bien. Realmente, pues, la división entre 1 pues no se pone, ¿no? Se sobreentiene caer en 1 abajo. Ok. Entonces, a ver, vamos a pasarnos aquí. ¿Me presento? Cierto. Este, les dije que había que presentarla. A ver, ¿cómo te quedaría? ¿Cuánto fue el de la pendiente? La pendiente. La pendiente 9 entre menos 1. Recuerde que hay que ponerla como fracción para que la pendiente funcione bien. Ah, para darle compartir. Ah, bueno. No, es compartir la pantalla completa, mi señor. Debes compartir una pestaña, así debes buscarla. Bueno, al bien. Está bien, también. Ya está. Está bien. Ya está. Menos 9x sobre 43 entre 1. Perfecto. Pruebame que los números originales pasan por donde debe de ir. ¿Cuánto vale el primer punto? El primer punto vale 5. ¿5, qué? 5 menos 2. ¿Pasa por el punto 5 menos 2? Ah. ¿Dónde está? Ahí está acá el 5. Ajá. Como menos 2. Aquí está. Perfecto. Entonces sí pasa para ahí. ¿El otro punto cuál es? 4 y 7. A ver. 4. Estás en 4. 4 y 7. Estás a 7. Ahí. Perfecto. Queda entonces. Entonces quiere decir que tu ecuación está bien. Gracias. Estoy orgulloso. Lo han hecho bien. Lo han hecho muy bien. Lo han hecho muy bien. Lo han hecho muy bien. ¿Alguna duda de esto muchachos? Ya sé por qué dio 9. Ya. Ok. Vamos a ver si saco la pendiente rápida. La pendiente. Me va a quedar. 9. Entre menos 1. Ok. Entonces cuando yo ponga y. Menos y1. Y1 es negativo. Entonces pasa a positivo. Igual a 9. Entre menos 1. Por. X. Menos x1. x1 es 5. Más por menos menos. Entonces me queda 5. Menos 1 pasa multiplicando. Menos y. Menos 2. El 9 multiplica la x. Igual a 9x. Y. Menos 5. Más por menos menos. 9 por 5. 45. Despejo x. X. X ya está positivo a este lado. Entonces lo que hay que pasar del otro lado. A este lado. Perdón. Es esto. Pasa de este lado. Pasa con signo contrario. Pasa como. Más 10. Y este. Menos 2. Pasa como. Más 2. Y signos diferentes. Se restan. Y se conserva el signo del número más grande. Quedaría. Menos 43. Igual. A 0. Entonces ya cuando despeja el x. Esa es la ecuación. Y ya cuando él despeja y. Perdón. Me queda. Que. El 9x pasa restando. Y. El más. El menos 43. Pasa como. 43. Y esto es. Lo que él escribió. El. 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 Lo. El. El. Ej. El. Están presentando pantalla. El. Él. El. Bueno, no importa, la siguiente clase lo voy a escribir, me lo recuerdo nada más, porfa. Y retomamos el ejercicio de Misael y se los escribo en donde lo estaba escribiendo, pero se me borró ahorita. Bueno, la siguiente clase la vemos, ¿no, Ana? Hasta luego, profe. Muchas gracias. Hasta luego, profe, gracias.